Corté se lo de las organizaciones OMS, FAO y NUM. Nos presentamos formalmente como las investigadoras en biotecnología. Ana María Espinosa, el investigador en genómica Santiago Durán, los investigadores Alejandra Cartón y Andrés Felipe Rincón en proteómica. Del laboratorio decimo tres, el objetivo de nuestra carta es informar de los avances científicos que se llevan a cabo y las complicaciones que se evidencian en estas investigaciones. Biotecnología, las preocupaciones que se tienen con esta tecnología es debido al elevado peligro para la salud, el ambiente y la economía de las naciones no desarrolladas. Además, puede llegar a suceder de que no se lleguen a garantizar una serie de requisitos y no protejan valores ampliamente compartidos. Nuestra preocupación en el campo de la edición del genoma humano está asociada con la organización OMS. Esto debido a que desde el 18 y 19 de marzo de 2019, fecha en la cual su comité consultivo se reunió para hacer saber al director general de la OMS que sería algo irresponsable iniciar aplicaciones clínicas de la edición del genoma de la línea germinal humana. Nos preocupa que estamos a 25 de marzo de 2021 y seguimos sin conocer una actualización de este proceso, sabiendo que esta práctica podría salvar muchas vidas. Desde la parte proteómica, lastimosamente en los últimos años este mecanismo ha sido muy mal aprovechado. Los pacientes suelen presentar quejas sobre sus tratamientos diciendo que continúan con las molestias y delías en el cuerpo. En la mayoría de los casos, no se hace un adecuado tratamiento y en lugar de separar las proteínas excesivas de las otras, en cambio terminan dejando pequeñas secuelas de estas o se separan las proteínas incorrectas. Hemos podido ver avances en la tecnología de importantes tales como computadores moleculares, la optogenética, miembros biónicos, interfaces de cerebros computarizados y los androides. En la rama de la edición del genoma, hemos podido ver avances como la genómica del cáncer, el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras, las cuales un 80% están ligadas a cosas genéticas. También un avance muy importante es la probabilidad de detectar si el medicamento sería tóxico o en cambio la necesidad de más dosis. En el estudio de la proteómica, podemos ver avances en las enfermedades crónicas como es el cáncer, la diabetes mellitius, enfermedades cardiovasculares, etc. En cuanto a la bioética, creemos que es peor fomentar el miedo a causa de la moral y que pase por encima de la ciencia. Esto se debe porque muchas veces se tiene en cuenta la bioética a la hora de tomar una decisión, pero tenemos que tener en mente que en estos casos se puede percibir que hay más ventajas que desventajas en la salud de las personas. Además, está la ventaja para prolongar la vida y por ello prohibir estas prácticas con justificaciones éticas es injusto. Impacto en la salud de las personas y demás organismos. Los avances en el campo de la biotecnología en particular del proyecto Genoma Humano, además de una serie de estrategias y tecnologías nuevas como las denominadas ómicas, así como la bioinformática, han iniciado un proceso de transformación en el que la acción terapéutica se centra sobre el paciente que sufre una enfermedad más que sobre la enfermedad que sufre por el paciente. El control que se ha ejercido en los estudios nos parece lógico, pero a la vez arriesgado, por la razón de que este se basa en la Declaración de los Derechos Humanos. Por ende, no queremos que su control afecte a las investigaciones ni los estudios. Nuestro objetivo es hacer avanzar a la humanidad y la provisión de los estudios no es necesaria. Posibles riesgos para la OMG y para el medioambiente. Los cultivos transgénicos pueden ejercer efectos ambientales indirectos como resultado del cambio de prácticas ambientales con las novedosas variedades. Dichos efectos indirectos pueden ser favorables o dañinos según la naturaleza de los cambios. Los científicos concluyeron que el trabajo de plaguicidas y herbicidas han afectado los hábitats de aves, plantas e insectos y han limitado sus poblaciones. Sin embargo, los científicos no permanecen de acuerdo en si el impacto neto de dichos cambios va a ser positivo o negativo para el medioambiente. Perspectivas de los países en desarrollo. La mayoría de países están de acuerdo con las investigaciones que se están dando como lo de la biotecnología, la genómica y la proteómica. Esto ayuda a que los países avancen en cuestiones de salud e inteligencia artificial. Además, son conscientes que estas prácticas son ya sacadas con cierta regulación y reglas que se cumplen como deberían. Solicitudes y peticiones. Queremos solicitarle a OMS continuar con las investigaciones de dichos campos de estudio por cuestiones de bioética. Se alienen en un uso muy demorado, puesto que no se tienen estudios a largo plazo para comprobar efectividad en el paciente. A la FAO, permitir la inclusión de proteínas animales para así mejorar el producto alimenticio y el consumidor a requerir manutrientes. También comprometerse en los países con necesidades en crisis alimenticia y procurar aplicar los avances de la biotecnología en caso de ser necesario. Y a la NUMA, dar autorización a la manipulación genética de los animales y plantas, pero con dosis muy moderadas para así no habilitar la carga y capacidad del individuo como serían animales y plantas. Muchas gracias por su atención.